por donde se le analice. Ahora, en breve, ¿qué es lo que se viene más adelante? En la edición matinal, una madre denuncia que fue a un hospital a dar a luz a su bebé en perfecta condición, no había absolutamente nada malo, pero por demorarse en atenderla, la bebita, qué fuerte es esto, me dio una pena tremenda, nació fallecida, María. Terrible, la verdad, con este caso vamos a rezar más adelante, pero a esta hora, 7.44, tenemos información en vivo. Eso también es sumamente doloroso, en realidad, mira esta imagen, qué triste, ¿no? Muy fuerte. Estamos hablando de una madre, de una bebé, que lamentablemente apareció cadáver, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, su bebé había nacido el día 15 de junio para el 19 de junio, ¿de dónde está mi hija? Y dice la madre que le habían dejado en una mesa la bebita, ¿no? Y que luego apareció en el tacho de basura. Eso es lo que queremos comprender, nuestro compañero Luis Sánchez, ha llegado a este lugar, tiene el testimonio, porque de ser así, esto no solamente es grave, es hasta un delito. Bienvenido, Luis Sánchez, y todas las condolencias para los familiares quienes te acompañan. Julio, María, efectivamente, gravísimo, gravísimo lo que hemos podido saber. ¿Qué está pasando, pues, en la maternidad de Lima? Pues, encontrar a una recién nacida en el tacho de basura por los propios trabajadores de la maternidad. Es algo como para no creer, ¿no? Yo me encuentro acá con Elizabeth. Ella tuvo a su pequeña prematura, cinco meses y medio. La semana pasada, pues, ella dio a luz a la pequeña Dandara, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que la bebé, pues, fallece? ¿Y por qué es que no podía encontrar el cadáver? Vamos a iniciar por el momento en que ella va a la maternidad, ¿verdad? A dar a luz. ¿Qué es lo que te dicen? Cuando voy a la maternidad, me dicen que yo ya estaba dilatando por el motivo de que es prematuro y ya no podía aguantarlo, no me lo podían retener porque ya se había reventado mi bolsa de la placenta. Mi hija nace el 15, en la noche, a las 8 y 32, en el que la llevan de emergencia porque mi hija todavía respiraba. Ahora, algo que tú me comentaste es que tú esperabas un varoncito, no una niña. En la ecografía que yo me hice, me dijeron que era hombre, no me dijeron que era mujercita. Pero cuando nació y se la llevaron rápido para que le den los primeros auxilios y todo, vienen y me dicen que mi hija entró a UCI y que era mujercita, no era hombre. Ok, y entonces está en UCI unos días. Tiene varios problemas la bebita, ¿verdad? Sí, le había dado hemorragia cerebral en los dos lados del cerebro. Del corazón también no se le había cerrado. Los pulmones también. El día que ella fallece, en la mañana a mí me dieron informe de que uno de sus pulmones se había comprimido y tenían que ponerle el doble de oxígeno para que se volviera normal otra vuelta. Y con el problema de su hemorragia cerebral y del corazón, ya cuando yo me retiré me llaman y ya no estaba vida. Entonces, tú te diriges a regresas, porque tú estabas acá en tu casa cuando te dan la noticia. Regresas a la maternidad de Lima. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú pides el cadáver a tu hijita? Regresé el día 20, porque el 19 que falleció me dijeron que venga el día siguiente. Regreso, me dan una hoja de defunción con una hojita en la que mi hija debía una bolsa de sangre. En el trámite de la bolsa de sangre fue que nos demoramos también un poco porque ellos no querían darme a mi hija si no devolvían la bolsa de sangre. ¿Tú sabías que habían utilizado sangre para tu hijita? En el momento en el que yo he estado internada y he estado yendo, sí he visto que le estaban poniendo sangre a mi hija, pero una de las enfermeras me había comentado que como a mí me han estado retirando sangre cada rato para hacerme exámenes, ella me asumió de que hubieran utilizado la sangre, por eso que no te han venido a pedir sangre. Ella te dijo que supuestamente era tu sangre la que estaban usando, entonces, ¿por qué te estaban pidiendo otra sangre? No lo sé, la verdad. No lo sé. El día que yo ya para retirar tuve que llevar tres personas, no la aceptaron, me fui a quejar, me dijeron que vaya de nuevo, que explique qué he llevado, ahí recién me dan una hoja de no deudor. Al hacer los siguientes procedimientos que me restaba de patología y ahí para sacar el alta, me voy a la morgatorio para sacar el cuerpo de mi hija. El señor estaba almorzando, me dijo que le esperara, le esperé. Hicimos el procedimiento de rellenar todos los documentos de lo que me piden para mi niña y ahí me dicen, entre señora para que saque a su hija, para que la reconozca, abran la congeladora, eso, me muestran cuerpo por cuerpo los tapercitos para reconocer a mi hija y mi hija no estaba. Volvimos a revisar con mi pareja las dos veces si estaba el cuerpo, tampoco estaba. Salimos, mandaron a llamar a patología, patología bajó, también revisó, no se encontró. Nada, no encontraban el cuerpo de tu hijita. No encontraban, llamaban a la persona que había recibido el cuerpo, nada, de ahí baja la señorita de patología para hablar con el encargado del morgatorio y le dice, ¿sabes qué? Demetrio recibió el cuerpo, pero las enfermeras lo dejaron encima de la camilla para que lo guardara. Pero y al final, ¿qué pasó? ¿Cómo es que encuentran el cuerpo? ¿Dónde lo hay? En la basura. Bien, justo yo... ¿Quién te dice que está en la basura? El jefe del morgatorio. Señora, aparentemente lo han desechado su cuerpo a su hija. ¿Eso te dice el jefe de esa área? Sí. ¿No? Te dice que, señora, disculpe, lo han desechado aparentemente. ¿Quién encontró el cuerpo? Uno de limpieza, uno de la seguridad y el jefe trajeron el cuerpo de mi hija. En ese momento justo mi pareja viene con el policía. ¿Con policía y todo? Y ahí es donde yo le pregunto. El jefe no me lo dijo directamente a mí. Estaba un doctor y le dijo a él que lo habían encontrado en la basura. Increíble, increíble, compañeros. El testimonio de la señora Elizabeth que la persona encargada de ver el tema de los cadáveres dentro de la maternidad en Lima le digan, bueno, lo han desechado. ¿Quién lo encuentra? Personal de limpieza en un tacho de basura, ¿no? Y lo que ella, pues, pide es responsabilidad por parte de los trabajadores de la maternidad de Lima porque lo que le ha sucedido a ella, me cuenta, teme que le pueda suceder a otra persona, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tanto descuido dentro de la maternidad de Lima? Que es lo que señala Elizabeth. Tal cual, le puede pasar a cualquier persona. Y lo que dice la señora, tú lo mencionas, es increíble. Yo creo que es más que increíble y es algo delictivo. Es algo que debería tener algún tipo de sanción. Porque si para unos padres de familia, imagínate, no es suficiente el dolor de haber perdido, con tanta ilusión, nueve meses esperas, ¿no? A tu hijito, a tu hijita, hay mucha ilusión, todo. Al final una desgracia no nace o finalmente termina perdiendo la vida en el parto. Que te la encuentres así, que te la presenten y la encuentres de limpieza mientras estaba riendo. Sí, pues porque la señora Elizabeth, lo que ella nos estaba comentando es que ella estaba viendo los otros cadáveres porque ese día de la maternidad de Lima, según le informaron, habían ocho cadáveres de ocho bebitos, ¿no? Entonces ella estaba buscando el de su hijo, pero al final le dijeron que era una hija, ¿no? O sea, cambió el tema y también estaba con esa despañada. Una confusión tremenda. Y en realidad, bueno, por supuesto que ha tenido problemas, es espermaturo, pero lo que la señora quería era darle la cristiana sepultura a su bebé. Como tiene que ser. Tiene toda la razón. Esta noticia está en desarrollo. Gracias a la señora. Desde acá todas las condolencias. Un abrazo fraterno para la señora, el esposo. Gracias por escribirnos al WhatsApp de la edición matinal y exhibir este caso para que no vuelva a pasar nunca más en la maternidad de Lima. Ojo, gracias por escribirnos al WhatsApp, Mari. Acá está al 976-371-776. También si usted tiene un tema, una denuncia, tiene videos.